En el tema de los avales, yo entiendo que es un tema un poco desagradable y que la gente quiere pasar de puntillas, pero yo les diría que es un tema que me preocupa porque los 114, sí creo que son 114 del 15% del presupuesto de este año, hay que avalarlo sí o sí. Pero es que la Liga, ya les dije el otro día, el señor Tebas, que siempre está por ahí incordeando, y eso que la Liga no va bien económicamente, ya se lo dije también el otro día, eso sí, el señor Tebas se sube el sueldo lo que quiere, puede estar en crisis la Liga, pero él se sube el sueldo, no hay ningún problema. Pues como digo, el otro día les dije que va a auditar los 480 o 90 millones, descontando los 91 de la COVID, 380 más o menos, los va a desglosar y ver qué corresponde a la época del señor Bartomeu y de la gente que estuvo en el lapsus de las elecciones, me refiero a la gestora, y qué le corresponde al señor Laporta. Y yo he hablado con personas y me dicen, bueno, a lo mejor nos encontramos que son unos ciento y pico, doscientos millones. Ustedes se imaginan lo que son ciento y pico, doscientos millones, más 114. Si para avalar 124 estuvieron, o se las vieron y se las desearon, va a venir el señor Elías de Audas y va a poner el resto sin ningún problema, como va a ir por los platós diciendo que está muy feliz y es muy contento y es multimillonario, igual estamos todos preocupándonos en exceso y este señor lo resuelve todo. Pero no creo que sea todo esto que yo les digo, o de esta manera, yo creo que hay, tiene que existir alguna preocupación. Y a mí me gustaría que nos dijeran algo, porque si hay algo que me ha gustado de esta directiva con Laporta, al principio, era el búnker, no salían las noticias, y luego ya empezaron a salir de una forma distorsionada, errónea y que han confundido muchísimo a los aficionados. Y en ese sentido, por ahí no vamos, porque eso nos haría recordar la etapa de Bartomeu. Pero sí que es verdad que nos tendrían que explicar cosas, ¿no? Y en este caso nos tendrían que explicar qué piensan hacer con el tema de los avales. Porque no sabemos si van a ser 114, 200 o más. Y avalar esa cantidad de dinero, hoy en día, es muy complicado para Laporta y para sus directivos. Y yo me van a perdonar, ojalá que lo podamos conseguir, ojalá haya una carta escondida en la manga, pero por los comentarios que me llegan, no lo veo tan fácil. Y quiero equivocarme, evidentemente. Pero vamos a ver lo que ocurre. En los próximos días, próximas semanas, alguien tendrá que decir algo y explicarnos exactamente qué está ocurriendo. Porque realmente esos 380 millones, por los estatutos del Barcelona, le corresponderían a Laporta. Que Tebas quiera hacer un paripé y quiera decir, bueno, pues vamos a ver, le corresponde, esto es del señor Bartomeu, o esto correspondería a la junta gestora del señor Tusquets. Bueno, no lo sé. Pero parte le va a tocar al señor Laporta. Aunque posiblemente, lo justo sería que lo hiciera todo Laporta. Que avalara todo Laporta. Porque en los estatutos, nos guste más o nos guste menos, está establecido así. Es un pifostio de cuyóns. Y aquí algunos están todos de, bueno, pues, de cantar canciones autóctonas gallegas y de hacer oe, oe, oe. Y eso me parece muy bien, porque hay que divertirse y hay que soltar lo que uno lleva adentro. Pero en este tema, deberíamos tener mayor información, porque yo particularmente no lo veo nada claro.